El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra empresas y particulares de China y Rusia que estén apoyando a la República Popular Democrática de Corea. Las sanciones se dirigen contra 10 compañías y 6 individuos y están diseñadas para cortar los lazos económicos que le permiten a Pyongyang sufragar sus programas de misiles nucleares.